a continuación verás una partida perfecta donde los rivales juegan como verdaderas máquinas del ajedrez primera partida de esta quinta fase cuartos de final de la copa mundial de la fide 2019 que se disputa en rusia y se enfrentan dos pesos pesados del ajedrez blancas para el gran maestro de francia maxim bachier lagrave dos de los máximos favoritos a ganar esta copa del mundo iniciemos abre la partida levon aronian con d4 apertura del peón de dama bachier lagrave caballo f6 c4 g6 caballo c3 d5 y bachier lagrave plantea la defensa grunfeld la cual es su favorita la juega prácticamente siempre caballo f3 alfil g7 alfil g5 y aronian plantea el sistema petro sean contra la grunfeld del francés esta es una línea menos táctica y más posicional donde el blanco apela a jugar sólidamente desarrollando naturalmente sus piezas sigue la partida con caballo e4 y ahora las blancas alfil f4 una jugada sin duda razonable aunque vale la pena mencionar que lo más habitual es jugar ahora c por d5 a lo que sigue caballo por g5 caballo por g5 e6 amenazando al caballo y recuperando fácilmente el peón en d5 esto se sigue con caballo f3 e por d5 e3 en roque y ahora es importante realizar la jugada b4 para no permitir tan fácilmente el golpe c5 típico de las negras en la grunfeld que permite al alfil g7 adquirir mayor potencia y fuerza en el juego así que esto es lo más habitual de ver en esta línea de la grunfeld c por d5 pero aronian se decanta por alfil f4 que es como ya dije muy razonable caballo por c3 b por c3 c5 este golpe al centro blanco es indispensable en prácticamente cualquier variante de la defensa grunfeld así es que ve tomando nota respecto a lo que voy diciendo si es que te interesa jugar la grunfeld o si es que ya la estás jugando c por d5 dama por d5 e3 aronian forma un triángulo firme de peones en el centro y con un alfil fuera de su cadena de peones es decir prácticamente un desarrollo ideal y armónico de sus piezas siguió bachel lagrath con en roque aronian alfil e2 c por d4 c por d4 caballo c6 en roque alfil f5 vemos como las negras también logran desarrollar todas sus piezas igualmente dama a4 y dama a5 y bachel lagrath decide buscar el cambio de damas a lo cual aronian accede dama por a5 caballo por a5 y ahora caballo d2 despejando la casilla f3 para su alfil el cual tocará junto a su compañero de f4 a todo el flanco de dama de las negras siguió la partida con torre a c8 no hay que perder el control de la columna c así es que torre fc1 torre por c1 jaque torre por c1 torre c8 torre por c8 jaque alfil por c8 alfil f3 caballo c6 y ahora si te fijas en el reloj aronian no piensa absolutamente nada y juega al toque alfil por c6 concediendo su pareja de alfiles a cambio de generar una debilidad en el rival como lo será el peón en c6 el cual quedará aislado fundamentalmente es importante comprender que aronian jugó rápidamente porque una jugada atrás o al menos dos ya había visto toda esta secuencia así es que de esa manera economiza tiempo y energías lo cual es un buen consejo cuando se juegan partidas pensadas en ajedrez siguió esto con b por c6 alfil b8 atacando al peón de a7 por lo tanto a6 caballo e4 el caballo del armenio está muy activo en el centro f6 para ir mejorando la posición de su rey vía la casilla f7 f3 rey f7 rey f2 las blancas también van acomodando a su rey en su camino hacia el centro del tablero alfil f8 alfil a7 f5 caballo g5 jaque y ahora las negras perfectamente podrían jugar rey g8 para defender su peón de h7 pero el gran maestro francés opta por rey e8 entregando el peón h7 tal vez apelando a llegar a un final con un peón menos pero con alfiles de distinto color lo cual en muchos casos lleva a tablas teóricas aronian juega ahora f4 tal vez asegurando la casilla g5 para el retorno del caballo luego de capturar en h7 en realidad es mera especulación la mía porque el hecho es que era posible capturar ya en h7 a través de caballo por h7 y si alfil h6 impidiendo el retorno del caballo a un lugar más seguro siempre está la posibilidad de jugar f4 y el caballo podría volver de regreso a g5 aunque claro tal como dije antes en ese caso vendría alfil por caballo y tendríamos el final con alfiles de diferentes color que es tan evidente pero bueno no capturó inmediatamente en h7 sino que juega f4 levo naronian maxima shellagrav ataca al caballo alfil h6 caballo por h7 alfil e6 tocando en a2 a3 a5 rey e2 alfil g8 y esto fuerza el retiro del caballo a g5 con el consecuente final ya anticipado entonces las blancas juegan caballo g5 las negras alfil por g5 f por g5 final con alfiles de distinto color el cual es de tablas muy probablemente independiente que las blancas tengan un peón primero porque este peón está doblado y segundo porque a pesar que el termómetro del módulo de análisis esté marcando una ventaja para las blancas siempre he pensado que la máquina no evalúa del todo bien este tipo de finales que son tablas y casi cualquier libro de finales te lo confirmaría siguió la partida con a4 por supuesto el peón no podía estar en casillas oscuras está batido de ser atacado por el alfil de las blancas rey d3 alfil b3 hay que sostener al peón de a4 impedir su caída las blancas juegan rey c3 rey f7 rey b4 alfil c2 para alfil e4 en caso de rey c5 atacando al peón débil de c6 alfil b8 alfil b3 noten la astuta estrategia del francés casi todos sus peones en color contrario al alfil enemigo para que éste no pueda ir capturándolos 1 a 1 h4 rey g7 e4 un sacrificio de peón buscando algún tipo de desequilibrio f por e4 alfil f4 y ahora e3 que es una entrega que la verdad no entiendo a menos que las negras busquen mantener mucha movilidad para su alfil vía alfil d5 y así gozar de mayores diagonales es lo único que se me ocurre de momento alfil por e3 rey f7 g4 alfil d1 atacando en g4 h5 y acá las negras deben tener mucho cuidado y juegan en 6 que es una jugada correcta y es que en caso de alfil por g4 seguiría h por g6 jaque rey por g6 rey por a4 y las blancas tal vez podrían crear algo de peligro gracias a su peón pasado en la columna a capturar de otro modo mediante un g por h5 generaba resultados similares tras g por h5 alfil por h5 y rey por a4 así es que las negras deciden no complicarse y aguantar con el e6 realizado en la partida es decir esta jugada e6 el alfil entonces no renuncia a la defensa de su peón de a4 dejar que caiga el peón de a4 sería peligroso como ya explicamos en las variantes ejemplos de hace un instante porque el peón a de las blancas tendría camino libre para avanzar alfil f4 siguió la partida rey g7 alfil e5 jaque rey h7 se mantiene muy cerca al rey de lo que pueda pasar con los peones blancos en el flanco de rey y bueno tras esto ambos contendientes acordaron las tablas nuevamente el termómetro marca algo de ventaja para las blancas pero técnicamente estos son tablas y dos grandes maestros de sobre 2700 de elo lo saben y por eso estrechan sus manos y se preparan así para el duelo de mañana donde basher va con blancas buscando el pase a las semifinales déjame decirte que en esta partida no hubo errores ni en precisiones de ninguno de los dos increíbles jugaron como verdaderas máquinas inteligencias artificiales como quieras tú llamarle muy preciso muy exacto ambos algunos dirán bueno pero es que cambiaron piezas aún así era un medio juego más o menos complejo habían algunas piezas que podían generar algún tipo de desequilibrio y ambos lograron contrarrestarse entonces creo que hay un gran mérito en la partida que ambos han ejecutado y que te he presentado en este video pero vayamos a ver lo que está pasando en el resto de partidas en estos cuartos de final de la copa mundial de la fide 2019 bueno amigos aquí estamos entonces en los duelos disputados el día de hoy cuartos de final y todos terminaron en tablas y es que el nivel acá es extraordinario ¿verdad? tenemos a Alexander Grichuk que ha logrado tablas con blancas contra Ding Liren Nikita Vitugov contra Yuyan Gi tablas Jeffrey Cheung que con blancas hace tablas con Teymour Rajabo recuerden que Rajabo eliminó a Mamedi Arobe en la ronda anterior y en el último duelo de estos cuartos de final Le Bonaronian y Bachelard tablas ya lo vimos en el video y son dos de los grandes favoritos antes de iniciarse el torneo y viendo cómo estaban configuradas las llaves yo apostaba por una final de Ding Liren Le Bonaronian pero no hay que olvidar lo que es Maxime Bachelard y digamos ha logrado tablas con negras y mañana perfectamente podría jugar a ganar con blancas y meterse así en las semifinales esperando rival de Jeffrey Cheung o Teymour Rajabo pero bueno Le Bonaronian probablemente le va a plantear algún tipo de berlineza no va a querer regalarse sabemos que Bachelard juega apertura de peón de rey así que es muy probable que veamos alguna española o italiana por ahí dale me gusta al video suscríbete al canal compártelo con tus amigos síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan de dos formas posibles a través de una donación o haciéndose miembros de este canal ayudan muchísimo y de esa forma además me permiten estar subiendo videos prácticamente a diario un abrazo grande y se cuidan chao chao suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal de un nuevo video de un nuevo video